Vamos a hacer un recorrido por este jardín ornamental, comestible y sobre todo medicinal. Ornamental la dracaena, una bella planta. Tenemos otra planta por aquí ornamentales, las bromelias, muy bellas las bromelias. Tenemos aguacate, esperamos su floración. Tenemos al onoto, onoto vixa orellana, muy medicinal y buenísima para la preparación de comidas. Naranjas, si hay naranjas, las naranjas no han desaparecido. Tenemos bastante naranja aquí, tenemos al orégano menudito, orégano menudito, muy bueno. Tenemos la piña, muy medicinal la piña, muy sabrosa. Las hojas también se utilizan para medicina. Vamos por aquí, tenemos una planta muy especial, el ben, mejor conocida como la moringa. La moringa es una planta extraordinaria, alimento, medicina, la moringa. Inclusive ornamental porque es un árbol con unas flores muy bonitas. Tenemos por aquí la naranja. Las naranjas no han desaparecido, aquí tenemos. Hay bastantes, son muy sabrosas, muchas naranjas. Bueno, continuamos para cerrar este caminito. El onoto nuevamente, miren cómo están esas semillas. El onoto es muy, muy medicinal y aparte muy sabroso, ¿no? Para la preparación de diferentes comidas, pero sus hojas son antiinflamatorias y antisépticas. Muy, muy medicinal. Vamos a hablar bastante del onoto este año. Tenemos al amaranto, este es el amaranto morado, obleo morado. Bellísimo esta planta de amaranto, es moradito. Y tenemos un mandala de especies aromáticas como el cibulei, cebollita de Francia. El ajo chino, muy bueno y medicinal el ajo chino. Y este mandala ya se cerró. Inclusive tiene orégano orejón por aquí. Está una plantita de orégano orejón que la obtuvimos de esta planta que está aquí. Así como pueden ver, este es un jardín regenerativo. Aquí está el orégano orejón. Cada día más medicinal. Cada día se utiliza más el orégano orejón para el tratamiento del hongo candia. Y para cerrar este recorrido, tenemos a los arándanos. Arándanos de la India o grosela de Ceylán. Bellísima esa cosecha que se viene de arándanos. Una de las plantas más bellas de arándanos de la India que he visto. Por su altura y frondosidad. Y produce frutos durante todo el año. Así que muchas gracias.